Aguante con el ending, aguante con el ending, vamos a escucharlo Ya que es como un flashback, como se lo llevan Uy, este va a ser un ending un poco turbio, un poco dark Me gusta la estética que tiene, ok, encadenado como un perro Si, tienes una estética, un tono mucho más, más siniestro Me gusta Mierda, esta animación, esta animación, amigo Escuchas Oh, bueno, está bien, estábamos con el, con los gritos, con una voz melodiosa Vamos Amo Buena, me gusta como han mezclado los estilos Y la animación ha estado perfecta en este ending En cuanto a animación me gusta más este ending Canción, no sé, la canción también está buena Uf, me hace recordar a Setsubo Billy Al de los opening de The Note, no sé si es ese, no creo Pero buen ending, nueve días Gracias, señor No sé si es ese, 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 no sé si es ese